Chicos, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy de Champions League entre el Dinamo de Kiev y el FC Barcelona y las últimas noticias de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, sin más dilación chicos. Vamos a analizar la primera noticia, concretamente el partido de Champions entre el Dinamo de Kiev y el FC Barcelona. 0 goles a 4 ha ganado el Barcelona, que parece otro completamente diferente al que hay en la Liga, una versión totalmente mejorada. Vamos a ver cómo ha ido el partido, minuto 52 de partido, Serginho Dest hizo el 0-1. Martin Bradwhite en el minuto 57 y en el 70 de penalti hizo el 0-2 y el 0-3 y cerró el marcador. Antoine Griezmann en el minuto 92 y ya en el descuento. Vamos a ver qué alineación ha sacado Ronald Koeman hoy, con Ter Stegen en portería, con Serginho Dest lateral derecho. Recordemos que Sergi Roberto está de baja dos meses, está de baja también Gerard Piqué de larga duración. Y ha entrado Óscar Mingueza con Krimen Lenglet y Junior Firpo que entró por Jordi Alba. Medios centros, Miran Empianic y Carles Saleña. Medias puntas para Coutinho, Pedri y Francisco Trincao. Y arriba Martin Bradwhite. Salieron en el transcurso del partido Antoine Griezmann, Ricky Puig, Jordi Alba, Mateus Fernández, que debutó esta temporada con el Barcelona, y Conrad de la Fuente. Vamos a ver ahora muy rápidamente las estadísticas y veremos la clasificación, cómo queda el grupo. Tiros 7 para Dinamo, 16 Barcelona, tiros a puerta 3 para Dinamo de Kiev, 7 Barcelona. Posesión 30% para los locales, 70% para los culés, 340 pases. Dinamo 781 Barcelona, acierto en los pases 76% Dinamo, 89 Barcelona. Faltas 11 Dinamo, 6 Barcelona. Tarjetas amarillas, una para cada equipo, ninguna tarjeta roja, fueras de juego. Tres para Dinamo, uno para Barcelona, saques de esquina, dos para Dinamo de Kiev y seis para Barcelona. El otro partido del grupo ha sido el Juventus 2, Feren Baros 1, con goles de Cristiano Ronaldo en el minuto 35 y Álvaro Morata en el descuento. Por tanto, después de la victoria del Barcelona y la Juventus de Turín, queda el Barcelona primer clasificado con 12 puntos. Y automáticamente ya en la siguiente ronda, Juventus 9 puntos y Dinamo de Kiev y Feren Baros quedan con un solo punto. Por tanto, pasan a la siguiente ronda Barcelona y Juventus de Turín. Por tanto, faltará saber quién queda primero de grupo y quién va a la UEFA, si Dinamo o Feren Baros. Vamos a analizar la siguiente noticia y es que Jorge Valdano, que entrevistó a Antoine Griezmann en esta famosa entrevista en la que se habló de la relación entre Griezmann y Messi, también ha hablado al respecto. Y es que la entrevista de Griezmann en Universo Valdano ha dado mucho que hablar. Tras salir a la luz este lunes a las 23 horas, en vamos, las redes se inundaron con clips de videos de distintas partes del programa en el que el galo habló de varios temas, entre ellos su relación actual con Messi. Por ello, Valdano a la finalización del programa atendió a El Transistor y ofreció su propio punto de vista y dijo A Griezmann le preocupa su relación con Messi, que no la enturbie nadie, dijo el comentarista argentino. Comentó además, él quería aclarar a algún titular que había dejado un entorno que no tenía que ver con él y le inquietaba, aseguró Valdano, haciendo referencia entre otras cosas a las críticas a Leo por parte de su tío. Además destacó la autocrítica del Principito, que no ha estado fino en su primera temporada en el Barça y dijo Sabe que no ha dado el rendimiento esperado, no le ha beneficiado la pandemia y todos los cambios de entrenador que ha tenido el club. Cada uno le ha pedido cosas distintas. La relación de Messi y Griezmann será seguramente una incertidumbre hasta que alguno de los dos salga del Barça, momento en el que como suelen hacer muchos futbolistas, pueden aprovechar para explicar sus años como compañeros. Hasta el momento hay muchas dudas y pocas certezas. Por tanto chicos, estas son las sensaciones de Jorge Alberto Valdano después de la entrevista que tuvo con Griezmann. Vamos a hablar ahora chicos de unas palabras de un ex compañero en la selección argentina de Leo Messi y es que todos hablan de Leo. El futuro del argentino está en boca de todos después de que estallara recientemente. Estoy harto de ser el problema de todo. Esto es lo que dijo cuando el tío de Griezmann le acusó de mandar a su antojo en el vestuario culé. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pablo Zabaleta conoce muy bien a Messi. Coincidió con él en la albiceleste. El ex jugador de West Ham o el City entre otros dio su opinión sobre el momento que está viviendo el crack. Zabaleta no ve a Messi muy contento y dijo son varias cosas que hacen que Leo no esté pasando por un momento de felicidad. Él solo es feliz en el terreno de juego. Dijo a Radio Marca. Además añadió le deseo de corazón que encuentre la felicidad. Ya veremos si en el Barça. Messi es un ganador, un competidor. Quiere lo mejor para su club. Continuó su compatriota. Zabaleta se permitió aconsejar a Messi un posible destino. Y dijo al respecto. Sé que no está disfrutando de esta situación. Debe estar pensando que es lo mejor para el futuro. Y que el Barça vuelva a la normalidad para ganar títulos. No sé los planes que tendrá el City ni tampoco la idea de Messi. Lo mejor es que se centre en el ahora. Pero si quiere cambiar de club en el futuro me haría ilusión que se fuera al City. Por tanto chicos esto es lo que dice Pablo Zabaleta de Leo Messi. Vamos a seguir hablando para finalizar. También sobre Leo Messi y el palo brutal que le han dado al argentino. La leyenda del fútbol de los Países Bajos. Marco Van Basten. Habló del Barcelona de Ronald Koeman en Zigo Sport. El ex delantero del Milan fue especialmente crítico con Leo Messi. A quien acusó de no entrenarse lo suficiente. Dijo sin duda le afectará el hecho de que no haya público. Además se ha entrenado poco en los últimos meses. Ha trabajado poco. No está contento con la situación en Barcelona. Y luego también está el lío con Griezmann. Es una suma de todo. Nunca le hemos visto así. Explicó Van Basten del argentino. Y de Antoine Griezmann Van Basten dijo que trabajan como unos pasteleros. En una expresión típica de los Países Bajos. Que no tiene una traducción literal. Y dijo están jugando mal ahora. Como pasteleros. Sin sentido. Al mítico ex delantero del Milan. También le llamó mucho la atención el fallo que tuvo Ter Stegen ante el Atlético de Madrid. Y dijo el portero. Veo ahora que los porteros salen mucho de su portería. Y pienso que se deberían quedar allí. Había defensa. Si no había peligro. ¿Por qué estaba allí el portero? No se puede explicar. Por tanto chicos. Esto es lo que ha dicho Marco Van Basten. Que acusa a Leo Messi de trabajar poco. De haber trabajado poco estos últimos meses. Y acusa al argentino y al francés de jugar como unos pasteleros. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Marco Van Basten? ¿Qué os ha parecido el partido de Champions League entre el Dinamo y el Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!